Llegando a mi casa campestre Ahí encontramos a nuestra familia En la casa campestre El paisa campestre Vaya, negra Una casa campestre Mami Abre mami, porque el reloj ¿Qué hacen? Están diciendo que me avisan ahí ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hablando? ¿Todo bien? Están quemados No estoy grabando No, no hay quemados, está bien doradita Mira No, no veas, no veas, veas Acá en dos O si no, si no, más si no, más si no O en dos No, no Están gordos, veas Hola, y estás guapo, hola Ah, mamá, pues despeinan tus colores Que hay las otras puertas Mira que me compré su lado a mi Póngale bonito Mira, mi mamá Mira, compré cinco Mi mamá dice que me compró mi reloj Todavía no lo pongo Él dijo Dice el nivel de largo Campestre No hay nadie, no hay nadie, ¿verdad? No hay nadie, no hay nadie